Bueno, este año como lo hemos hecho a lo largo de los cinco años en otoño-invierno, primavera-verano, estamos haciendo la entrega de kit de semillas y a partir de la primavera del año pasado comenzamos a entregar conjuntamente con el kit de semillas plantines de estación. Otoño-invierno del 2020 la entrega de plantines alcanzó las 7.500 unidades, algo realmente para nosotros muy importante y debemos informar que nos sentimos muy felices de poder decir que en esta primavera-verano la entrega va a ser de 15.000 plantines. O sea, hemos venido prácticamente duplicando desde la primera entrega la cantidad de plantines de estación. Eso es muy importante para la promoción de huertas familiares, una de las políticas departamentales que nosotros hemos encarado en nuestra administración porque entendemos que el hecho de producir sus propios alimentos, aunque sea en pequeña escala y para el autoconsumo, es muy importante porque no solamente genera hábitos de trabajo, sino que permite la socialización, porque se intercambian plantines, se intercambian semillas, se intercambian también alimentos elaborados a partir de lo que se cosecha. Por lo tanto, nos sentimos muy felices de poder anunciar esta entrega que ya comenzó esta semana. En estos momentos están en Sarandí de Navarro, en las localidades del interior. Esto lo estamos haciendo en todo el departamento. Y próximamente en nuestro vivero municipal, que se va a inaugurar el martes 15, también comenzaremos a producir plantines de hortalizas para las huertas familiares de Jun y Zona Norte. En tanto, en San Javier produciremos para San Javier, Tres Quintas y Bellaco.